El jueves 28 vamos a estar en el corregimiento de Nariño, también aplicando todos los esquemas de vacunación y vamos para Tochecito, es una vereda alejada del municipio, pero vamos a ir a buscarlos, a vacunar toda la población, a completar esquemas de primera, segunda, tercera y el segundo refuerzo. El viernes vamos a estar en la UCEBA, donde vamos a vacunar a todos los docentes, personal administrativo, familiares y van a hacer un llamado a los estudiantes de primer semestre para que se acerquen también a vacunarse. Vamos a estar ese mismo día en la marina, vamos a hacer una brigada masiva también allá. Entonces aprovechemos esta jornada y que podamos todos vacunarnos y que nos sigamos cuidando contra esta epidemia. En el último reporte de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, actualmente Tuluá presenta una disminución en los casos de COVID-19. Algunos de los municipios con altas cifras de contagios son Cali con 1.643, Muga con 70 casos, Cartago con 57, Jamundí con 49 y Palmira con 237. Se va a acreditar a nivel nacional el uso obligatorio del tapabocas. Igual, seguimos, nosotros seguimos desde hace días, desde que nosotros nos llegamos a 70%, el uso del tapabocas es muy, muy importante. Ahora, ese uso del tapabocas nos sigue también protegiendo, ¿para qué? Para todo lo que tiene que ver con la viruela símica, porque estamos evitando, el contagio también se da por gotas de saliva, por manipulación. Entonces tenemos que las mismas medidas de protocolo de bioseguridad nos van a servir para lo de la viruela símica.